O sea, me lo voy a cortar con un barbero, o sea, con Lucas, yo solo me digo, bueno, no, con algunas navajas también, pero el flequillo yo creo que es por Lucas. Dale un beso y pelalo, yo le dije, hoy te pelo. Le mostré, le mostré. Sí, me mostró. Una foto me va pelada, le mostré el pelado. Nada, igual. ¿Y le gustó? Sí. ¿O no te gustó? Sí, no te quedó mal. No te gustó.